Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Y si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, nena, tientale a jugar Que yo quiero contigo y tú quieres conmigo Ey, dale, ponte pa' mí Follow me, tú eres life for me Yo estoy pa' diga, hasta tú estás olí Mándame tu gima, el Oscar se arrimó Destito, conmigo esa gata se escapó Y en su casa, en el mundo nosotó Que conmigo la baby esta noche la pasó, cabrón Gata pone solo en modo avión Tú mi loca y tú lo corron Te supones pa' mí y yo por ti me tiro toda la mamisición Solo dime dónde estás, te quiero chingar Te voy a arrastrar, déjate llevar Y apaga el celular, que si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, déjate llevar Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Baby, dale, ponte pa' mí Follow me, tú eres life for me Yo estoy rapida, hasta tú estás olí Mándame tu gima, el Oscar se arrimó Destito, conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo, me la robó de menor Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Encima y niéndote, al oído y viéndome Y yo la sigo enamorando y regalando Estos días comprando, los gustes, mamita, quieres Ahora nos estamos alejando, no te estoy viendo Los días volando, estás sola, tú prefieres Ven y damos chances, pa' guayarte Allá abajo enlojarte, todas las partes Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Baby, dale, ponte pa' mí Follow me, tú eres life for me Yo estoy rapida, hasta tú estás olí Mándame tu gima, el Oscar se arrimó Destito, conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo, me la robó de menor Ya tú sabes quién es, ya tú sabes quién es Flow Manor, el Má que suena Flow y Menor, vamos matando Fíjate que esto le voy a ver dónde estás Me voy a chagarte, me voy a arrasar Dejarte llevar, apagar el celular El que estás conmigo no te va a pasar na' Tú y yo en la Serena Por la avenida al mar Digo que lo vi contigo y tú vienes conmigo Dime si te da y y y y y y y y y No entiendo por qué Ya tú no me quieres ver Deja de responder Si te quiero con placer No entiendo por qué Ya tú no me quieres ver Deja de responder Si te quiero con placer No entiendo por qué tú picheas Esa es la que no quiere pero si se lo pongo lo que aquea Soy el que a tarde queda y hace la yeha El bugate oscuro pa' que nadie lo pega Tú te haces la tonta Sé que te fly y te te provoca Le gusta como le quito la ropa Esta noche tomamos un par de copas Por ti yo voy al problema Ese tonto está que quema En la disco ella se la roba Me difuma como loca No entiendo por qué Ya tú no me quieres ver Deja de responder Si te quiero con placer No entiendo por qué Ya tú no me quieres ver Deja de responder Si te quiero con placer Si te quiero con placer Veámonos una vez más pa' que veas como estoy ahora mami Ya sé que me extrañas Viniéndome en tu cama Yo conozco tu cuerpo y como tú te mueves Vea así Sé que no sé amar Pero al menos déjame intentar Ella es la reina, la patrona Luego es proletina, tú es el jefe de esos son Yo no me responde a mi cabrón La ropa para colecciona Quiero verte juguetona Cárgame la cuarentona Sigue andando conmigo campeona Soy quien se lo estaciona Ten pelotos mirando el amazona Mientras su cuerpo con el mío se fusiona Sabe que también soy humilde Aunque tenga diamantes Y un par de tickets A ellos si todos los multipliquen Lo que de mí hablen cuando me critiquen Vamos matando a los besados El mejor está El más que suena Pa' que sepa Oye Melones Estamos haciendo millones On the shit Me pongan esta shit Tú sabes Melones on the shit Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga Y me puse la valenciaga Mami no te haga Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' aquí Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Si tú quieres yo te pago el jean Te llevo al mandarín Y te hago blin blin Mi iPhone suena rin rin Me está llamando el dinero fácil O este ando en mi drink Esa gata lo que busca Guayeteo, fumoteo Que yo me la robe Y formemos el pariseo A mí me gusta el reguleo A ti te gusta el payaqueo Como yo a ti te leo Así que toma el guaracheo Que si yo me enrejo Y ahora mismo te volteo Más tú eres la única Que sabe mis deseos A ti yo no te bromeo Baby hagámoslo sin miedo Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Ey, ey, Rame J Hay más que suena Pa' que sepa Dímelo Franza en the beat Matando Aro Malechón Perreo A ver los bailing Franza en the beat Y saben qué es lo que es Esta es la música Mujer, yo recortaba Cómo te lo hacía yo, mi amor Cómo yo a ti te daba Mujer, yo recortaba Mujer, yo recortaba No somos nada Pero sé que te gustaba, mami Cómo es que lo hacíamos Cómo que rico nos chingamos Cuando yo te comía y tu gemía Le compro lo que usted quiera Supongo que está soltera Te meto escuchando bellagueras Comento la noche entera Ella la liga mata Arrebata a ese tipo a ese taseo Y si me congo te hace mi gata Me veo loco cada vez que yo la veo Imagínate cómo baila en el pariseo Si te cruzaste mi camino quizás si yo lo quiso Y si te está loco me cuela esa y esa Oiguitos, pan, pelo, liso Mami, vengase con certeza Le gusta el lujo, la diamante y la ropa nueva Sale para el disco, la beba Y a nada malo le interesa Mujer, yo recortaba Cómo te lo hacía yo, mi amor Cómo yo a ti te daba Mujer, yo recortaba Pero sé que te gustaba, mami Cómo antes lo hacíamos Como rico chingamos Tu pro me tiene marteado Desde que estás soltera La placa para andulera Vesta así la cartera Se puso más linda Desde que la vivita opera Se puso más linda Desde que está operada Como no estamos a dos vueltas por la ciudad Si la bebé conmigo Olvida todas las penas Y donde ella quiera Yo la llevo a viajar Verga Si le habla claro no se ofenda Yo te cuido como mi prenda Pa' estar con una leyenda Mujer, yo recortaba Cómo te lo hacía yo, mi amor Cómo yo a ti te daba Dime mami que es lo que es Que esta noche te paso a ver Estás segura que no estás con él Con la cuarenta lo va a correr Ella es hija Lucifer Yo soy un demonio también En la cama hacemos un pacto Contando billetes de cien Quiere que le meta donde nunca le han dado Ese totito es el mío Ese totito es el mío Ese elogino ha robao Yo soy tu maldito que mejor te ha besao Que no me hable de calle que pa' acá estamos armao Quiere que le meta donde nunca le han dado Ese totito es el mío yo lo tengo asegurao Yo soy tu maldito que mejor te ha besao Que no me hable de calle que pa' acá estamos armao Mami yo estoy rojo sin atajo Y pasamos a la Dolce Tú me dices a qué hora diste salgo a buscar en la Porsche On el M4, goto y goto que me arrebato Fumando pito que al rato los dos con los ojos chatos Tú miraste a yo tu gato Que no se pasa en el dato lo mato Ese culo está abrigido Y hoy vamos a echarle un par de polvo mínimo Yo diciendo hasta eso se arria a los oídos Tu novio que no me romqué por las redes Que yo lo he visto de frente y eres tímido Prendemos un forro y yo te lo meto sin gorro Quiere que la haga venir para chorro Ese es mi perrita y yo soy su cachorro Todo su cuerpo recorro Bachita, que mejor corte tú tienes Si quiero gastar los cienes Yo te llevo pa' la Gucci y el pa' H&M Te busco en el Corolla y yo en el B&M Diabólica, cada día se pone metódica Tú eres el que le quita la ropita Te pongo en posición erótica Te lo enrolo si quieres Aquí tenemos los poderes Tenemos mansiones y hoteles Weshita, te quito los sortes Esto nadie lo sabe Yo le meto suave El diosito me proteja me libre los males Ellos quieren verme en los funerales Tú sabes que los piulitas son los más criminales Estás con tus amigas y ando con mis flighters Ustedes bebiendo alcohol y nosotros high-tech Del mundo con las roletas y con los cartier Tú sabes que aquí se factura como cartier ¿Quieres que le de donde nunca le han dado? Baby, yo te voy a dar duro como banchi robao' Yo soy tu maldito alma El que estás besao' Que no me hablan de calle Que pa' acá estamos alma' Baby, yo te voy como si nada' Hoy nos vamos a toa' Me gusta su piquete porque tiene algo que me enamora' Amajota Es más que suena Pa' que sepa Tra, tra, tra Poniendo a berriar A todas las gatas Démelo Rillian Cuando quera lo rogamo' a su baby Ja Ay, coño le gusta Ness on the ship Ness on the ship Tú me conoces más que cae Yo te amo más que medio Que estás como no me interese Solo te lo traigo En un party zone Ella me miro y yo la miré Rápido la guayé Dime qué pasó Me va a envolver Yo la invito Por ahí a comer Yo te espero Me te doy duro castigo Más con el lástigo Le gusta el peligro Ay, no más que no Por ahí me ven Siempre es humildón Y contigo mujer Mami, dime por qué tú te pones así Si yo siempre la mala he estado pa' ti Te voy a cuidar como no lo ha hecho nadie Tú sabes que yo vengo de la calle No te digo nada, tú te mandas sola Tienes que saber, deje la pistola Tú me tienes a jora Tengo un plato de forma Dime qué hora Vamos a andar en la motora Si tú eres mi señora Nena, te quiero de cora Es que los hombres también lloran Tu familia a mí me adora En un parison Ella me miró Y yo la miré Rápido la guayé Dime qué pasó Me va a envolver Yo la invito Por ahí a comer Después vamos te doy Tú lo castigo Más con el lástigo Le gusta el peligro En un maquinón Por ahí me ven Siempre es humildón Y contigo mujer En un maquinón Le gusta escuchar reggaeton Baby, yo te doy cariño Ella me negó primero la invitación Pero le llamé Le dejó la atención Pa' que te hago de todo el tojo Te la han vuelto el tojo Esos jóvenes lo explotó No me compare con otro Pa' que te hago de todo el tojo Te la han vuelto el tojo Esos jóvenes lo explotó Sale, fumo y bebe Con su amiga en todos los weekendes Ella se retiene Voy a cubrir tus bienes Te compré los victorias Pa' que los modeles Te regalo una estrella Aunque ya la tiene Mami, dime por qué tú te pones así Si yo siempre la mala he estado pa' ti Te voy a cuidar como no lo ha hecho nadie Tú sabes que yo vengo de la calle No te digo nada, tú te mandas sola Tienes que saber, deje la pistola Tú me tienes ahora Te compro los 12 horas En un parison Ella me miró Y yo la miré Rápido la guayé Dime qué pasó Me va a envolver Yo la invito Por ahí a comer Después pa' mí te doy duro castigo Más con el activo Le gusta el peligro En un maquinón Por ahí me ven Siempre es un mendón Y contigo mujer Ya tú sabes Que es majota Como es que suena La vez sepa Rrrrr Como el lunes Estamos haciendo millones Pasando Ja Ja Aún no siente A ver Ey 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 Más que suena 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 Sienta Más que suena Más que suena Más que suena Más que suena contigo la estrella tu tienes lo que no tienes ninguna vela en ropa mami tu sabes que te ves bella ey clama jota clama que gama pa que sepa pa la beita esto se hace ma hay un melo a que te enamore de mi también y me lo freno si lo que importa lo 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 freno y no ey ey montage en el beat lo partí amor te partí esta es la music ey donde esta la estrella el valle de los reyes a que se ey el valle de los reyes el valle de los reyes ponga a bailotear vamole con ganas que hoy quiero venirme tu jamas no somos no somos na' hoy salgo con la tola la guata' las penas me rebotan me encanta el corte que tu le das esto a una dama' no le hace falta na' un perreíto pa que usted lo mueva te compre una mercedes nueva baby yo la que le duela roja siempre en mi suela yo soy el que me la tiro los guana medio filo la lv de cocodrilo mando a los bambinos moviendo kilos en sigilo de serena pa los pilo estamos fumando unos finos este reggaeton de la mata que te arrebata' tú te maltratas te gusta bailar en laico' enda bellaca' mueve esa chapa' to' la hora' ponte bellaca' que yo quiero verte sin na' ella está siempre atenta' pa' la jugar no le bajas' baby está buscando que yo te ponga' bailotear ámole con ganas que hoy quiero venirme en tu cama' baby está buscando que yo te ponga' bailotear ámole con ganas que hoy quiero venirme en tu cama' hoy quiero venirme dentro de ti te voy a poseer ponte encima de mi como un diablo mi alma te la di me toca bronzada que siénteme aquí contigo no quiero pelear que no me jamás enojar yo solo quiero chingarte la bebé es cara y yo soy caro somos adictos los disparos no le meto no le paro su corazón yo lo reparo contigo me comporto tu mente la transporto las shippet ya son largas y también corto pa' lo que tú me digas porto le meto mientras este te me porto baby está buscando que yo te ponga' bailotear vámole con ganas que hoy quiero venirme en tu cama' la bebé la bebé está buscando que yo te ponga' bailotear vámole con ganas que hoy quiero venirme en tu cama' la ma' la ma' jota la ma' jota el design con las rillas mandando perreíto a la venta con el remix mami linda chile y argentina una nena sencilla Como arcángel la maravilla Me gusta cuando tú te arrodillas Yo te llevo a doscientas millas Yo te voy a dar lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar Yo quedo loco cuando te pones a bailar Y a mis pesas te voy a desnudar Que no fuma marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me pica lloro tu papá Que yo estoy tu matacola Y te como la popola Ya no fumo marisola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a desacuestrar Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Fumándose pa' el estrés Sabes qué pasa después No se puede hablar de estrés Si somos dos en la pared Él lo quiere o lo tiene Fuera de los discosé Voy a llevarlo a los seis Otra vez lo vamos a hacer Marisola ya no Ahora enrola por dos Que me quede y sé Tú me das todo lo que quiero No fumo sola, no, no Fumo sola, no, no Si él lo quiere yo Yo le doy todo Ya no fumo marisola Tengo quien lo enrola Sé que donde sea Conmigo se va toda Y aunque no esté sola Nadie me controla Vamos a fumar Para de horas Ya no fumo marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me pica lloro tu papá Que yo estoy tu matacola Y te como la popola Dale mami tócate con la mano en la pared Desde que yo te probé no te he podido olvidar Dale mami tócate con la mano en la pared Desde que yo te probé no te he podido olvidar Ya eres de otro planeta Hace tiempo que he buscado una chica como esta Si no te sientes completa Yo te llevo pa' mi casa Y fumamos una seta Estamos solos los dos Te voy a darte amor Vendemos fuego en la habitación Y te como ese corazón Yo no sé que tiene que me deja loco a mesa, baby Yo no quito los victorios Y la bongo a mene a la bebé Yo no fumo marisola Que yo no puedo grito te puedo enrolar Que no se me pica el kill de tu papá Que robo pa' estar a sola Se yo nadie la controla Marisola, mami, yo te presto light Eres el cuerpo de los lejos Con la mano como en braille Ando con cristal y sé que te gustan los flightes Si te vas a regresar como Cristiano United Oh no, me dijeron que tú eras la sensación, señor Romper corazones, se te hizo una adicción Te cansaste de esos datos, estás buscando relación, señor Mándame tu ubicación Tienes talento Vamos, hasta ahora estás perfecto Y que le diopina de lo nuestro Tu flow me tiene bajo los efectos Mami, rica Tú sabes dónde estoy Paligroso como Floyd Para dártelo hoy Te lo muestro tan yo hoy Te lo asusto mi Roll Roy Pero interesante Y te gusta lo maleante Baby, yo te quiero bailar Que solo me puedes enamorar Perreo, te bailo Perreo, te bailo Perreque, le mando Perreo, te bailo Acércate si me dan un boom en marisola Que yo no pitito te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tu papá Que yo soy tu matacola Y te como la popola Modo Diablo, bebé Nicky Nicole está en la casa Chris MJ y Stanley Argentina y Chile está en la casa Star Music Flotado en el jacuzzi Toma haciendo palo Y me lo maji Y me lo mustache La noche está Pa' salir bebé Fumar junto mi amor Lo que usted quiera Solo pídelo Tiene el corazón frío Y de mí se enamoró Yo sé que la fe yo La noche está Pa' salir beber Fumar junto mi amor Lo que usted quiera Solo pídelo Tiene el corazón frío Y de mí se enamoró Yo sé que la fe yo Ponte linda Bebé de revista Yo sé que quiere con el artista Está buscando que la despista Lo pa' ti solita se lo quita Conmigo no se enoja Porque yo la pongo roja Compra y vi lo que tú quieras Vete pa'l mole Y la visa la explota Yo te doy lo que me pida Te hago útil lo que tú digas No le hagas caso a tu amiga Mucho la hacen fila Pero solo a mí me desfila Deja que la vida siga Sé que quiere comerme Tú y Dios hacerme Con eso de atrás Entretenerme Hoy es tu día de suerte Tú sabes por qué lograste tenerme Vengo a ser para acá Que te voy a cuidar Tú mi guachita La que voy a toar Vengo a ser para acá Que te voy a cuidar Tú mi guachita La que voy a toar La noche está La noche está Pa' salir beber Fumar junto mi amor Lo que usted quiera Solo pídelo Tiene el corazón frío Y de mí se enamoró No necesito la flechón La noche está Pa' salir beber Fumar junto mi amor Lo que usted quiera Solo pídelo Tiene el corazón frío Y de mí se enamoró Yo sé que la flechón No se cuenta lo que se hace Te recojo después de clase Y te saco del clase En primera clase Mami esto con base Yo hago lo que me nace Que el dolor se vaya Vámonos pa' la playa Dale baby guaya 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 Me tenés viendo rayas Mi gatita no falla Se enoja Porque yo la pongo roja Compra baby lo que tú quieras Vete pa' amor pa' que te vea hermosa Ella me llamó la atención Y le dedico una canción La puse a bailar reggaetón Ella sigue viendo los dos Nena yo te curo el corazón Yo te doy todo mi amor Contigo me siento bien cabrón Contigo me siento bien cabrón La noche está Va a salir beber fumar junto mi amor Lo que usted quiera solo pídelo Tiene el corazón frío y de mí se enamoró Yo sé que la flechón Grima J Al más que suena Pa' que sepa Muah Estamos matando Tengo los Rillian Con el Chamil Jaja Ya tú sabes baby Música 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 Dime si tú quieres esta noche estar conmigo Yo te voy a robarte de besita a los bandidos Me la paso dándole y ni tan ni la sigo Me llama todos los días pa' que yo le dé castigo Estoy pensándote Cuando fue la última vez que yo fue y te robé Música Sin a todo lo que se puede Como tú querías ma' Como tú querías ma' Ya, ya Y pide lo que quieras mamita yo te lo compro Cuando me la roben encima a mí yo la monto Hacemos lo que quieras tú sabes que a mí te corto No me comporto y por ti yo la aporto Dime si nos vamos en un viaje con piscina Ando con mi pana así que invita a toda tu amiga Quieres que la montes encima La mente me domina como la codeina Hoy tú vas a llegar pasado de las seis Quieres que la lleves a beber por motel Contando a Arturo tu sabes yo soy tu rey Alita tu maleta que nos vamos de Chile Estoy pensándote Cuando fue la última vez que yo fue y te robé Ey, ey Si no ha estado yo te seco el tren Como tú querías ma' Ey Como tú pedías ma' Ya, ya De cualquier modo bajo un terror Me bailan todos mis temas en TikTok No puedes negarme no digas que no El dueño de ese culito sabe que soy yo Con el MJ con mi flote ella flota Yo se lo pongo mientras que su pollolota El dueño de este popola de tu tato de tu tata Mira fue una mierda con tu tata Tiene lo que quiera que De cualquier manera lo que me pillera yo se lo haré Y si yo muriera te lo juro que estuviera en el cielo Pensándote Cuando fue la última vez que yo fui y te robé Si no ha estado Si no ha estado yo te secuestré Como tú querías ma' Como tú querías ma' Ya, ya Brrr, ya You nerd En el beat Pa' que je pa' pa' Dime a Ri Lian En los controles Brrr En los controles Ya, moviendo a hilo La casa Fuera anduleando Star Music La casa de la estrella El más que escribe con el más que suena ¿Oíste? MJ Con el baile Aún matando Un chulito Tu begueta ta tipático Problemático Dímelo, 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 dímelo si esto murió Que yo quiero besarte la última vez mi amor Ey, dímelo, si seguimos o no, si esto murió, yo se lo dejo a Dios Dímelo, si seguimos o no, si esto murió, yo se lo dejo a Dios Este cuento terminó y el fuego se apagó Todo fue una ilusión y usted mal me pagó Con una traición jodió la relación Me siento solo y triste en esta habitación No hay quien me calme Solo le pido a Dios que me guarde Me voy pa' la calle Porque no quiero saber de nadie Ahora prefiero estar solo y tener pa' mental Vamos pa' la rumba con mis panas a vacilar Todas las gatas se me sueltan pero na, na, na Vamos a poner a perrearlas Mira a las amigatas ante el sin miedo Las que conmigo iba a fuego Les gustaba el faranduleo Por eso te dedico a este perreo Dímelo, dímelo, dímelo si esto murió Que yo quiero besarte la última vez, mi amor Dímelo, si seguimos o no, si esto murió, yo se lo dejo a Dios Dímelo, si seguimos o no, si esto murió, yo se lo dejo a Dios Estas cadenas no me llenan Yo quería una compañera que estuviera en la mala y en la buena Lo que sentía te lo echaste en la cartera Pero ya nada me afecta porque vienen cosas nuevas A veces la pongas en serio No me importa lo material Tú sabes que lo van, no viene y va Qué rica tú estás, mamá Dímelo, dímelo, dímelo si esto murió Yo quiero besarte la última vez, mi amor Dímelo, si seguimos o no, si esto murió, yo se lo dejo a Dios Dímelo, 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 dímelo Dímelo, si seguimos o no, si esto murió, yo se lo dejo a Dios Ey, ey, gran mejor esta Es más que suena Pa' que sepa Tr, tr, tr Pa' que lo baile Hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo Ey, dímelo, may Dímelo, mutas Tr, tr Ando con el real El rock control Esta no es en sí Yo estoy pa' ti, como tú estás pa' mí Dime si tú querís, yo te llevo a Madrid Vamos a estar en la Miri Que eres Luis Villano, que eres Gucci Brrr Ponte bonita Más de lo normal Si tamo a solas En la oscuridad Yo te voy a llevar A otro lugar Ran se va a enterar Cuando te hice mía Me faltaste que te quiero tener Modelándome esto Ponte, my girl Eres Chanel También Richard Millet Diamante Lo baile Suavecita en su piel Ella está empoderá No tiene falla No le voy a fallar Dale, venga pa' acá Estamos pa' allá Echado pa' atrás De cinco estrellas La tengo cotizá' Dime cuál es tu problema Deja que todo lo malo se quede atrás A mí tú no le frena Yo que soy un loco Yo que soy un loco No le voy a bajar A mí me gusta cuando te pones traviesa Cuando te pones perversa Así como en la dehesa Carita buena Pero le gusta lo malo Tiene todos los lujos Tiene todos los lujos Tiene todos los lujos Cuando te hice mía Dime, mami, ¿cuáles son tus deseos? Que yo te lo cumplo todo Te lo cumplo Dime, ¿cuáles son tus ojos? Que yo te recojo en el rojo Oh Está empoderá No tiene falla No le voy a fallar Dale, venga pa' acá Estamos pa' allá Echado pa' atrás De cinco estrellas La tengo cotizá' Sabe cómo enamorarme Tiene algo que nadie tiene No le voy a cambiar los días de cien Como una motora estoy huyéndote Le compro gafa cartier Ella sabe estamos mejor que ayer Ahora los petatuas vienen de Israel Ponte bonita Más de lo normal Si estamos a solas En la oscuridad Yo te voy a llevar A otro lugar A otro lugar A otro lugar Tengo Jota Más casana Yeah, yeah, yeah Más ganó Yo te voy a llevar A otro lugar Más ganó A otro lugar Más ganó Más ganó Dime qué tengo que hacer Que yo te lo quiero meter Pero tú eres Peligrosa como una navaja Los patisitos ahí en caja Fuma conmigo y se arrebata Abo que mueva la nalga Peligrosa como una navaja Allá baja mi casa solo pa' chingar Conmigo ella no pichea Loca quea cuando está montada Loca a perrear a lo maldito Ella me dice no hay ninguno que le meta como yo Ella sintió mi globo cuando me perrió Y yo le dije tranqui mami que pa' los porcos Tú sabes que yo le meto Si falta respeto no me quedo quieto Cosa que pasa en el momento Baby báilame, así me caliento ¿Quiere que? Métela en los te, yo en la mano sé Un poco de hielo y la pongo a la pared Y tal vez quieras bajar después Tú estás testándome moviéndote La tola rozándote RD los pasajes PRD Vamos pa' punta gana, baby, motívate Hacemos lo que da la gana porque es billete Dime mami que lo cree Haga eso usted no es Májullame, baby, májullame Que eso me enamora más de usted Adictiva como belkose Tu culo me hace enloquecer Májullame, baby, májullame Que eso me enamora más de usted Adictiva como belkose Tu culo me hace enloquecer Me hace volverme bien loco Baby, me gusta tu toto A ti te canta cuando te toco Cantándote te provoco Como yo decirte poco Y contigo me gané la loto De tu cuerpo soy adicto Mujer Dime qué tengo que hacer Que yo te lo quiero meter Pero tú eres De tu cuerpo soy adicto Mujer Dime qué tengo que hacer Que yo te lo quiero meter Pero tú eres Peligrosa como una navaja Los pantisitos allá encaja Fuma conmigo y se arrebata Agu que mueva la nalga Peligrosa como una navaja Allá baja mi casa solo pa' chingar Conmigo ella no bichea Lo caquea cuando está montada Me dicen que pares, baby Yo no voy a parar Yo voy a estar contigo Hasta que tú me sales leal Y te vas con otro Pues se tienen que cuidar Yo no soy celoso Pero ready pa' matar Ra, 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 ra Dime qué dirán Si te den montada Conmigo en la minivan De seguro ellos se muerderán Pero pa' mí es normal Aquí no ha pasado nada Tres de la mañana Y la bata me llama Que quiere un polvo Que necesita verme Que me extraña Que esa buena no le mete Como este le mete La totala en verte Toda, toda La noche, ma Disfrutándola Autopereándola Toda, toda La noche, ma Disfrutándola Autopereándola Ey Cómo jota Más que suena Pa' que sepa Ja Estamos hablando Drr, 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 drr Aúlgate Meu geen Aúlgame Esqueta La community Aúlame Que esto El Ricky Como Pecote Toco Colomé Ame Lo D обet Yes At Or twenty, or cuatro veinte como yo estoy, de estar ligado un cabrón. Labios sabor honey, chocolate, el coralate cuando veo que pasa en el mate. El arrebato es bien cabrón desde que llegaste y no hay salida desde que a mi cora tú le entraste. Y ahora me arrepentí de comerte a veces y los besos que tú me dabas eso me desvanece. Anoche me acosté con Dios y al mismo le reces y desde que no estás a mí no me amanece. Y ahora me arrepentí de no merecerte y las veces que mentía para no perderte. Como en un juego de azar lo mío fue suerte y desde que no estás ahora quiero verte. Y la baby like Genesis, que era un viaje directo pa' Tennessee, contigo me siento en un frenesí. No me digas que no porque sí, desde que salí pa' ti, clásico como el Barça con el Madrid. Y te doy lo que mereces, pa' que me reces, yo no me ahogo con los peces, estoy pa' ti. Y ahora desaparece, en par de meses y solita ready vuelve con de mí. Y ahora me arrepentí de comerte a veces y los besos que tú me dabas eso me desvanece. Anoche me acosté con Dios y al mismo le reces y desde que no estás a mí no me amanece. Y ahora me arrepentí de no merecerte y las veces que mentía para no perderte. Como en un juego de azar lo mío fue suerte y desde que no estás ahora quiero verte. Desde que tú no estás las cosas cambiaron. Los mismos que me dijeron que no estés contigo a mí me traicionaron. Y cuando yo te dejé ellos mismos fueron los que me abandonaron. Eres difícil como dar la tesis pero por ti me la juego como en la cancha Messi. Tú eres mi primera dama y yo tu preci. Me compraré una casa cerca tuyo para que tú seas mi bestie. Yo quiero que tú me beses la boca. Te compro un pasaje bebecita vámonos para la Europa. Mujeres como tú existen pocas. Eres valiosa como una copa. Como tú no existen dos ni fotocopias. De cómo te besé. Baby hámolo otra vez. Móntate en el Audi que aquí nadie nos ve. Te volverías loca si supieras cuántas veces te pensé. I like that shit, mami. 420. O el 420 como digas tú. Mustache. Dime magic. L.R. Y ahora me arrepentí de comerte a veces. Y los besos que tú me dabas eso me desvanece. Anoche me acosté con Dios y el mismo le recé. Y desde que no estás a mí no me amanece. Y ahora me arrepentí de no merecerte. Y las veces que mentía para no perderte. Como en un juego de azar lo mío fue suerte. Y desde que no estás ahora quiero verte. Desde que tú no estás la cosa ha sido diferente. Te tengo todo el día metida en mi mente. Te veo en el espejo mientras me lavo los dientes. Ahora mi cama está ausente. Quiero repetir lo de antes. Cuando te lo decías alobante. Tú me decías al oído que te cante. Y que te hicieras el amor bastante. Estoy tomando codejina pa' ver si te olvido. Sabes que conmigo era todo divertido. Estoy ganando plata para cásarme contigo. El tiempo se hace corto, mamita, vente conmigo. Y te compro unos machinos y te llevo a mi destino. A conocer mi caserío, ¿qué pasó? Si tú quieres te lo hago montado en el deportivo. Mamacita, aquí llego tu vasón. Y ahora me arrepentí de comerte a veces. Y los besos que tú me dabas, eso me desvanece. Anoche me acosté con Dios y el mismo le recé. Y desde que tú no estás a mí no me amanece. Y ahora me arrepentí de no merecerte. Y las veces que mentía para no perderte. Como en un juego de azar, lo mío fue suerte. Y desde que no estás, ahora quiero verte. Ey, Kamao Jota, alma que suena. El Gatti, bailita, número Lohaka 420. Junte pa' la historia. Vamo' matando. Con mi Nicki voy acelerado. Por él la manzana estoy enmerenado. Pero con el fili ya me siento elevado. Yo que no me chulo ya me siento en el bajo. Dime tú que aquí se gasta. Sale pa' la calle y competir no le hace falta. 3-3-3, los pales de Z, tú. Siento que me hace voodoo, ese culo no eres tú. Dime tú que aquí se gasta. Sale pa' la calle y competir no le hace falta. 3-3-3, los pales de Z, tú. Siento que me hace voodoo cuando ese culo te salta. Tú sabes que aquí se gasta. Y mañana hacemos más. No se preocupe de nada. Coi, fama bellaquea. Esa niña no le gusta el caserío. Independiente tiene el piquete encendío. Y dame cuando quiera que te vestigo. Que pa' meter te le quedo ese botío. Team Marine del Pingüe. Buscar a matar a ti te le desquee. Llegó el chingo y el dios se fue. Te lo hago rico pa' que me recuerde. Dime tú que aquí se gasta. Sale pa' la calle y competir no le hace falta. 3-3-3, los pales de Z. Tú siento que me hace voodoo cuando ese culo te salta. Tú me indica y voy a acelerado. Tú eres la mansión, estoy envenenado. Pero con mi Philly ya me siento alevado. Yo que no me chulo ya me siento alevado. Dime cuánto vamos a gastarte. Tú la tienes acá del parque. En mi closet mil en mil y a mil de dólares. Esta noche te roba, esta noche es piada, man. Y yo voy a tocarte ese violín. Y en ese truco me quiero morir. Dice que eres malo, pero no te vayas. Si tú me permites, yo estoy puesto pa' ti. Pero no me deja, no está puesta pa' mí. Pero solo pa' comerme, tú nunca va a entenderme. Dime tú que aquí se gasta. Sale pa' la calle y competir no le hace falta. 3-3-3, los pales de Z. Tú siento que me hace voodoo si culo no eres tú. Tú me indica y voy a acelerado. Por eso eres la mansión, estoy envenenado. Cuando prendo un Philly yo me siento alevado. Ese cuerpo tuyo me tiene enviciado. Me tiene enviciado. Tú sabes que aquí se gasta y mañana hacemos más. No se preocupe de na' que hoy vamos a bellaquear. Pin, marín, de dos pingües. Buscar a matar a ti, te le fue. Llegó, llegó, adiós, se fue. Yo te doy bien duro pa' que tú te recuerdes. Ella no me gusta porque no andaba en polémica, polémica. Mi hija estaba toda ahí de la mala vibra. Ella alérgica, alérgica. Conmigo se viene y nos vamos a darle un vuelto pa' la América, América. Tranquila mamita que ella no está esperando una Cadillac, Cadillac. Me siento en la nota, esquivando los flash. Yo enmascarao y mi baby en máscara. Tienes mucha envidiosa por ser una diosa. La gente mucho habla pero no sabe nada de na'. Que yo soy el que te rapto. Prende un buen fuego el cuarto. Tú estás sata y yo estoy sato. Te paso a buscar en la Raptor. Perfumado de bomb, vestido de blue el botón. En los colón bordeaux. Mami, dime qué pajo. Si nos ven junto, mañana suento. Será por mi tattoo, él me reconoció. No me voy a olvidar de la primera vez. Me toqué busca' y por fin lo encontré. Un amor real, como siempre soñé. Ay, tú me amas, yo lo sé. Ella no le tiene miedo a la fama, la fama. Solo quiere que la quieran de verdad, de verdad. Con mi huella se ha portado de panas, de panas. Ella siempre me pide que le dé más, le dé más. Y si se meten, que comenten, total no pasa nada. Tranquila, eso no afecta, venga para acá. Hoy va a haber castigo, puro y agresivo. En tu cuerpo estoy poseído. A la noche pa' Estados Unidos, ey. La va a pasar cabrón conmigo. No te vayas, baby, no te vayas. Te vas a hacer mía, lo predijeron los mayas. Ahora que soporten y lo vean a la altura, a mí me encanta tu figura. Yo no soy de motel, te llevo pa' un hotel. No me decís que otra ya pida lo que quiera usted. Y a la hora de prender, me hace enloquecer. Por ahí andan los feos y yo no me dejo ver. Ella a mí me gusta porque no andan polémica, polémica. Mi gata va toda y de las malas vibras es alérgica, alérgica. Conmigo se viene y nos vamos a dar un vuelto pa' la América. América. Tranquila, mamita, que ya no está esperando una Cadillac. Cadillac. El celuemos, Dion, que la pasaremos, cabrón. Baby, pásame later que voy a prender este brón. Dime, mami, que te voy a bajarte de esa bellaquera. Me pide que era pa' darte y si supiera que yo no estoy con cualquiera. Mami, te lo dejo afuera. En el carro o en la bañera. Le encanta como este canta. Mueve ese culo hasta abajo con salsa. A mí me gusta cómo baila. Esta vuelta loca le levanto toda su falda. El pelito hasta la cadera. Baby, hoy día se entrena, porque tanto tú me cedas. Ey, ya no me hagas más de cena. Y yo me hago el loco, pero contigo yo soy girl. Te monto en la cabrón. Ojalá en el Mercedes, baby. Y así la mueven a la cabrón. Yo te lo dejo ver. Baby moderándome. Ponte contra la pared. Dime, mami, que te voy a bajarte de esa bellaquera. Me pide que la pa' darte y si supiera. Que yo no estoy con cualquiera. Mami, te lo dejo afuera. En el carro o en la bañera. Dime, mami, que te voy a bajarte de esa bellaquera. Me pide que la pa' darte y si supiera. Que yo no estoy con cualquiera. Mami, te lo dejo afuera. En el carro o en la bañera. Ey, ya no sabes. Me matando. Tremas jota. Es más que cena. Me desepa. Dímelo, Blanche. Me estamos matando. Oye. Avistamos en el pique de recibo. Ustedes no llegan. Oh, baby. Qué malo, Junti. No compras. No compras. Si es un riesgo me tomo el chance, aunque quizás no te me alcance Voy a ver si la conecto, no soy perfecto pero soy romance Quiero que sea mía na' más, la Chori no se deja pretendiente, te mantiene Pero tengo la curiosidad de saber qué color de pantisito ella tiene Quiero que sea mía na' más, la Chori no se deja pretendiente, te mantiene Pero tengo la curiosidad de saber qué color de pantisito tiene Debe, baja pa' acá, tú eres mía na' más, deja la curiosidad Puto, timida, fonte de abolicada, que hoy en cuatro te voy a nadar Ella me dice al oído que le gusta el mandrilego por el WhatsApp la tecleo Y me manda fotos en bikini pa' que yo la vea porque no la riego Mi hija te de esa joven tiene algo especial Me acelera como un aire adelante para acá y vamos a quemar Tú y yo en la nota vamos a estar Baby, vamos a hacerlo, ya no perdamos tiempo Me encanta tu movimiento, es que usted se me toca Quiero que sea mía na' más, la Chori no se deja pretendiente, te mantiene Pero tengo la curiosidad de saber qué color de pantisito ella tiene Quiero que sea mía na' más, la Chori no se deja pretendiente, te mantiene Pero tengo la curiosidad de saber qué color de pantisito ella tiene Me levanté con Víctor Mar junto a la ola, volví a escribirte hola Aquí está el fin, llégale si estás sola ¿Qué tú quieres? Maquillaje de Sephora El novio le caché Pandora y le enganché un cartier pa' que mire la hora La baby está en aplique, sube fotos pa' que tu novio se pique Y como multa en cheque, yo te paso el ticket Toma, rompe los designer Y aunque no seamos na' serio, cógeme de ese partner Hago las cosas que tú me pidas, te me toca pelar la plan B después Bajo rojo y negro, yo no uso adidas, yo el tan completo con la 11 bre No quiero otra pa' que no cierre la cama, tú no eres Shakira ni yo soy Piqué Contigo quiero vestar los tickets, poderte brillar como mi bagué ¿Qué? Dime, su tono de voz me da curiosidad Quiero saber cómo chingando gime Quizás los pantis sean más chinos y me dejas adivino Pa' mí son colores rojos, sí Combinan con sus ojos, sí Modelito de magasina, vi sus potas en dos patinas Yo las rompo si las cojo, pero yo Quiero que sea mía na' más La chorina se deja pretendiente al que más tiene Pero no tengo la curiosidad de saber que con el chito tantisito tiene Mami, dime tú, si lo haremos con la lopa Mami, dime tú, si apagamos la luz Que yo quiero verte en el club Mami, dime tú, si apagamos la luz Y te meto en el club Mami, dime tú, si apagamos la luz Y te meto en el club Mami, dime tú, si apagamos la luz Ando con el Bicayú Mami, dime tú, si apagamos la luz Y te parto el seguro Mami, dime tú, si apagamos la luz Mami, dime tú, si apagamos la luz Yo sé que me quieres ver Ven que te pago el hotel Pa' que no te llames tú Pues lo lo vas a pagar cel Que te quiero comer Te voy a dar en cuatro Para hacerte mi mujer No hay ninguna como tú Quiero comerte ese cu Yo sé que piensas lo mismo tú Yo te doy fufu Contigo yo tengo déjà vu Te doy cabezazo en los tisús Te voy a partir Como parto al lobby del caillú Me gusta tu cuerpo así que no apague la luz Quiero verte de nube Baby tú eres mi mood Si que dale tu lulú Te llevo a los hoteles Para que conmigo te desvele Parkinazo de tu vino que no cele Te doy tu noche buena Porque ya te acostumbraste Que te cena Me gusta y porque no andamos pa' la tele Ya me apaga el celular Si tienes casa sola Yo le caigo con mi car Voy a darte todas las poses, mami Como hice el luar Te lo hago frente al mar Tú eres una criminal Aquí todo pagado Nada te va a faltar Dame banda Que yo quiero en todas Te deja el drama Ya no vengas a pichar Na, na, na Que tú quieres que te parte Y que te asusten los cachetes Que tú quieres que te llegue a conocer la 1-7 Esa gata lo que busca que es la carta Me dijo que el bobo ya la tenía harta Yo tengo lo que te encanta Vente conmigo y lo hacemos a los gantas Yo te voy a guayarte eso de atrás Que tú quieres que yo te cante un perreo de maldito Y después la hagamos calladito Y después la hagamos calladito Baby dime tú Si apagamos la luz Que yo quiero verte en el club Baby dime tú Si apagamos la luz Y te lo meto en el club Mami dime tú Si apagamos la luz Mami dime tú Si apagamos la luz Mami dime tú Ando con el Vicayú Brrrrrrr Mami dime tú Crama J Crama J El Cati Ja Ando con el Pailita M&J la aguanta Esta music Brr Brr Mami dime tú Será envidia Ja Pum Vicayú damelo Pum 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 No controles Ay Mami dime tú Si apagamos la luz Ey Yo quiero verte desnuda Túp Estás loca Por besar mi boca Ahora que me vio con otra Con mil canciones se toca Uno como yo te provoca Si no, dime que me va a reemplazar Si ninguno el corte le da Tú sabes que por ti voy a tomar Ella quiere ser mi guaya Pa' que le de bien duro Sé que te gustan mis fallas Se te notan los ojos Ella quiere ser mi guaya Pa' que le de bien duro Sé que te gustan mis fallas Se te notan los ojos Quiere ser mi guaya Pa' tenerla como reina Sabe que mato por ella Y la vacío entera Soy un bellaco Por usted la saco Baby, soy un gante Y lo llevo de la pena Nunca voy a fallarte Aunque cumpla condena El victoria te lo saco Y en la cama te maltrato Pa' ser mi guaya Tenés que darle tu corte Conmigo quemarse por ti Y encima mío se monte A mí yo te pongo en poses Otras posiciones Sin condones Lo hacemos en la cama Los sillones No te ilusiones Ni te enamores A mí todo callao' Pa' que no funcione Te voy a cantarte unos reggaetones Chicando, fumando, prendiendo blones Que sepa to'l mundo Quien te come Y te doy como se supone No Dime que me va a reemplazar Sin ninguno el corte le da Tú sabes que por ti voy a tocar Loca Por besar mi boca Ahora que me vio con otra Con mis canciones se toca Uno como yo te provoca Que mejor esta marca suena Ella quiere ser mi guaya Pa' que le de bien duro Sé que te gusta mi falla Se te notan los ojos ¿Quieres ser mío otra vez? Dime, bebé ¿Qué vamos a hacer? Si te tengo aquí Yo me estoy Los dos solos Recorriendo tu piel La calle me llama La madre y la fama Me siento hasta solo Pero tú me calmas Te come jamás Y eso me hace bien Ey, ey Mama J Mama que suena Ando con el bicayo Pa' que sepa Un perreo A la baby Tengo demonios en mi mente Quieren que haga maldad Y acariciarte el cuerpo Y hasta por la mañana Llenarte de caricias Sin que te despertara Susurrate a los gritos Que siempre me amas Yo solo te pido Que a mí nunca me falles Sé que soy un bandido Y que paro en la calle Pero esto lo hago Pa' salir adelante Quizá me falta mucho Pero viendo en grande Nos vamos pa' la Europa Nena me encanta tu boca Sé que me importa A ti te deja loca Los giles te tiran Yo soy quien te toca Junto contigo Comprándonos ropa Pa' que disfrutemos De nuestra fortuna De nuestra fortuna Como tú ninguna Yo te bajo la luna Soy un flighter Metido en el cárcel No puedo salirme aún Antes Cuando yo no era cantante Te veía en la school Te escapabas conmigo Tu mochila Me dejaste loco Ahora que estás la UCI Yo solo te pido Que a mí nunca me falles Sé que soy un bandido Y que paro en la calle Pero esto lo hago Pa' salir adelante Quizá me falta mucho Pero pienso en grande Flow Solo te pido Quédate conmigo No voy a fallarte Si no das motivo Soy tu cantante Y antes tu bandido No me compare Por ti me la vivo Yo sé que a veces Me pongo esquivo Sé cosas de ti Que más nadie ha sabido Y que te gusta El sexo agresivo De ti no me olvido Ni con un arribo Drill Mami yo soy tu mandril Tú sabes no andamos al cielo Tú juntos andamos a mil Eres una obra de arte Mamita yo soy tu atril Contigo puedes ser Pablo Con la perra Pablo chill Vamos a la FEN Ya gastan los diez mil El amor que yo tengo Pa' ti es que un refil Te quiero en mi boca Mami como un grill Por ti meto en la mano Cualquiera Todo gil Mami yo soy el mismo En nada he cambiado No vivo en las nubes Como te he contado Yo le mento a cualquiera Que venga muy cuenteado Vivamos yo el futuro Deja atrás el pasado Yo solo te pido Que a mi nunca me falle Sé que soy un partido Y que paro en la calle Pero esto lo hago Pa' salir adelante Quizá me falta mucho Ya, 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 pablo Criamajota Chichiquién, la estrella, dale mambo 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 Esto no es lo que vengan Chichiquién, la estrella, dale mambo Chichiquién, la estrella, dale mambo Chichiquién, la estrella, dale mambo Me lo he caído Esta es la music Ya saben Mata a la niva y ese corte me gusta Dile a tu tajita que no me asusta Llego pa' la disco y la nena me pide que la castigue Pa' ese bully rebota te voy a dar ya no te guíe Y si no fuí vamos en el meche Te voy a dar toda la noche De un cuarillo detrás de mi Pa' que yo viste en el rosé Quiere que la guaya y le choque su gala Me la tiro corriendo si me dices ven pa' acá Pa' tu casa me tiro en Benji Ahora ponte crisis que vaya a menear la baby El favorito de la baby Nosotros vestimos wushie y ustedes están en la lebi Llego pa' la disco y la nena me pide que la castigue Pa' ese bully rebota te voy a dar ya no te guíe Y si no fuí vamos en el meche Te voy a dar toda la noche De un cuarillo detrás de mi Pa' que yo viste en el rosé Y también pa' que tú lo muevas Yo no soy gafoni pero te voy a zafarer a la calle A mi me respetan Espero que conmigo esta noche tú te atrevas Espera que yo te voy a enseñarte Lo que no te hizo el bobo de antes Mama aquí llegó tu flighter Vente conmigo y nos vamos pa'laste Pásame el agua Que voy a mojar esa gata Ponte bien sata Con este perreo se arrebata Llego pa' la disco y la nena me pide que la castigue Pa' ese bully rebota te voy a dar ya no te guíe Y si no fuí vamos en el meche Te voy a dar toda la noche Tengo un cuarillo detrás de mi Pa' que yo viste en el rosé Brrr, 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 brrr Y me los mustache Ando con el manji en el beat Pa' que sepa Con este perreo se arrebata La emojota más que suena Ey, ey, ey Brrr Ponte bien sata Con este perreo se arrebata Pásame el agua Ponte bien sata Con este perreo se arrebata Dice que estoy a su altura Con ternura Tú también estás dura Que rica te ves nuda Pelo a la cintura Tú tienes la cura Tú estás sola Y yo estoy solo también Más del cora Contigo me siento bien Chorita tentándome Ella está llamando diciendo que Él no la trata bien Si no te valora yo te voy a comer Chorita tentándome Ella está llamando diciendo que Él no la trata bien Si no te valora yo te voy a comer Ando por la ciudad Due a velocidad Voy a la botanera A 200 en el espresso Vení y dame un beso Tú sabes el proceso Vamos a hacer lo que usted quiera Y ya estás fiera Andolera Por ti hago lo que sea Voy a la pelea Pa' que tú veas Chorita tentándome Chorita tentándome Ella está llamando y diciéndome que Él no la supo hacer La cuarenta se la voy a prender En la cara Tú él te separa Y te vienes conmigo pa' arriba como bala De buche de Prada Parita de mala Las ganas que te tengo Tú sabes son demasiadas Tú estás sola Y yo estoy solo también Estoy mal del corazón Y contigo me siento bien Dímelo baby Tú me das el kit Le pongo énfasis pa' lo que sea por ti Estoy solo pa' ti Te gusta mi drip A ella no le importa lo que hablen de mi mami Dicen que estoy a su altura Con tenura Tú también estás dura Que rica te ves desnuda Pelo a la cintura Tú tienes la cura A tu foto yo le hago zum zum A ese booty yo le hago bum bum A ese elogi yo le hago A tu foto yo le hago zum zum A ese booty yo le hago bum bum A ese bobo yo le hago Trrr, 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 trrr Chori está tentándome Ella está llamando diciendo que Él no la trata bien Si no te valora yo te voy a comer Chori está tentándome Ella está llamando diciendo que Él no la trata bien Si no te valora yo te voy a comer Ya, ya, criemos jota El más que suena Pa' que sepa Hey Soy humo y lopa Dímelo Rillian A los controles Ja, ja, ja Tamo matando Es una chica muy fina, se viste bucha en París Y si tú me dejas probar, baby yo me dejo llevar Ven pa' acá, nos vamos pa' Medallos, Bogotá Yo sé que a ti te gusta el parís Es una chica muy fina, se viste bucha en París Dale, móntate encima, encima del Ferrari Yo sé que a ti te gusta el parís Es una chica muy fina, se viste bucha en París Es una chica exclusiva, se viste bucha en París Dale, móntate encima, encima del Ferrari En la disca tú resaltó y me dieron unas ganas de quedarme contigo Llevamos par de miradas, número bebé todavía no lo consigo Prendí un bareto y me viste, el humo te llamó Después mi acento escuchaste, eso te lo que yo Yo pensando en que Chile no es tan bonito, acabo de encontrarme Y también maquinando como en la cama yo voy a darte Mámonos de aquí, pa' mi hotel dime que sí Tú me quitas las Versace y yo tu panty, Givenchy Solo, yo sé que a ti te gusta el parís Mezclar el lini y también fumar marí Es una chica muy fina, se viste bucha en París Dale, móntate encima, encima del Ferrari Voy bajo pa' Bogotá, te voy a robar en la noche, ma No te pongas timida, que yo sé lo que tú das La pongo un cuatro, la abro la pierna, tú vas y la morena Tienes la pena, en su cuna más que suena Tengo penas 30, pa' todo el que inventa Yo te hago un baby antes de los 40 Soy el que te revienta, ma Tú loco preferido más na Yo sé que a ti te gusta el parís Mezclar el lini y también fumar marí Es una chica muy fina, se viste bucha en París Dale, móntate encima, encima del Ferrari M-M-J, el más que suena M-L-O-B-L-D, el vencito Pa' que sepa Chile, Colombia, hay más plata Bienvenido a mi mundo Bali Sosa Beats Yo no sé por qué me envidia a mí Te la pasas hablando de mí Soy un bandido desde que nací Ando en el área, pregunta por mí Cuando estoy vivo, sigo mami Y si este rato te vas a morir Hay que tener llena la familia Como loco siempre por surgir Toda la calma porque en breve Lo mío ya me va a llegar Voy a contar millones Y pistolas me voy a comprar Me la paso orando haciendo plata Y tú no estás en nada Tengo la globa a tuza plata En breve voy a coronar Pensando, rígido y jugando En la calle el peso buscando Con mi un silo estoy aplastando Y ustedes aquí le están puro sapeando Pura pistola grande pa' acá La R15 en caleta Hablen así, la mano no se da Puro hermano, puro de verdad Cada día me hago más fuerte Mi pobla ya no quiere ni verte Si tú llegaste toca la muerte Yo sé que ahora me toca mi suerte Un chapo, banda delincuente A los giles le damos la corriente No sé contente volamos a la frente Ahora vamos por billetes de bello No sé por qué me envidia a mí Se la pasa hablando de mí Soy un bandido desde que nací Ando en el área pregunta por mí Cuando soy vivo soy un mami Y si este rato te vas a morir Hay que tener llena la familia Como loco siempre por surgir De la pobla pa'l mundo sonamos Libertad para todo mi hermano En la ruta a la poli libramos Con el Jones apretando los gramos De la antena pa' los Nueva York Tenemos equis de todos los colores Ando robando con puros menores Ready en el calle con los flemibrones Y suena el ran-tan-tan En la pobla están guerreando Ran-tan-tan Y del cielo me están quedando Suena el ran-tan-tan Malienteando con mi gando Ran-tan-tan En la IECA el contrabando De mambo esta de maldito Bendiciones a los chamaquitos La que hay que andar bonito Con la banda fumando puro pitito Dándole el corte desde menorcito Yo no sé por qué me envidia a mí De la paz hablando de mí Soy un bandido desde que nací Ando en el área pregunta por mí Cuando soy vivo soy un mami Y diste rato te vas a morir Hay que tener ganas la familia Como locos siempre por surgir Mami no te ponga y te rica Y sabes que no eres genérica Y sabes que no eres genérica Yo te pago la estética De pie de cabeza tú estás rica Y yo que ando buscando Una que no me diga que no Vámonos a fuego le hice una invitación Le llevé a mi habitación Con su culo me notizo Baby te lo garantizo Te lo meto sin condón Te voy a hacer esto Dale baby hasta el piso Ella sale sin permiso Tiene el pelo liso y le llega la cadera Esta noche en la cama Mami va a ver rompedera Te lo voy a tientártelo Como si tú te fueras Dice que no se enamora Pero es una tontera Vamos a explotar la tienda Pa' que se sorprendan Tú eres la que el cora me venda Me gusta cuando eres llena Ey Grame J El más que suena Ando con el Maji En los mustache Y yo que ando buscando Una que no me diga que no Vámonos a fuego le hice una invitación Le llevé a mi habitación Con su culo me notizo Baby te lo garantizo Te lo meto sin condón Te voy a hacer esto Dale baby hasta el piso Ella sale sin permiso Dile a tu mamá Y también a tu papá Que hoy conmigo te va Y no volverás jamás Mami dime si tú quieres volver conmigo Vámonos pa' la dulce Lo de solo mi amor Y yo que ando buscando Una que no me diga que no Vámonos a fuego le hice una invitación Le llevé a mi habitación Con su culo me notizo Baby te lo garantizo Te lo meto sin condón Te voy a darte esto Dale baby hasta el piso Ella sale sin permiso Vámonos el piso Mi tumbó Mami dedo Lo que qu abstracto Lo que quizás Me nesten Big shit. Lo bueno que con uno está soldado, por mis canciones ella está loca, porque sabe cuando yo me he perdido. A ese cartón si mami se lo mete a los malditos, el ya que es el VIP. Las pacas son morqués, los zapatos de salchí, un conjunto a los matón que te compré la Louis V. Ese booty adictivo como conga, me deja el bicho bien parado, estamos elevado por la nota. Me tienes enviciado, me acuerdo las veces que te he dado, me tienes la mente en otro lado. Dígame que no me he estado, pa' ti yo siempre he estado, tú peleándote y tú moviéndote. Acechándote, yo guayándote. Conmigo tú te mojas, te di lo que se te antoja, no me pongas luz roja. Dame la verde ya, pa' comerte, to' la noche, te quiero hacerte, cosas indecentes. Estoy peleándote, y tú moviéndote, está tentándome, pa' que yo le dé. Hoy te vienes al party MJ, lo bueno que con yo no estás soltado, yo sé que por mi canción estás loca, porque sabes que va cuando yo no vas pa' el gym. Y a secar de encima a mí, te lo meto a los malditos, el jacuzzi está en el pit, las pacas son monquier, los zapatos es así, de conjunto a los malditos que te cobre el baile. Ay, mamajita, me provoca, me dan ganas de dejarte la boca, te toca con ese culito, a ti estoy loca. Ay, mamajita, me provoca, me dan ganas de dejarte, deja todo estaré breve, nada pa' la tele. Mamajita, venga, dice que se pelele, ok, y esto hasta que no frene, alejate el atraso, el éxito le duele, ese booty adictivo como coca, lo bueno que con yo no estás soltado, yo sé que por mi canción estás loca, porque sabes que va cuando yo he cotizado. Ella no va pa' el gym, y a secar de encima a mí, se lo meto a los malditos, el jacuzzi está en el pit, las pacas son monquier, los zapatos es así, de un conjunto a los malditos que te compre la guisín. Tú te vienes al par y lo me jota, ay, tú sabes que ya está prendao, ese es lo que está en panca rota, aunque el hueá se va a chipeteao. Yo te vienes al par y lo me jota, aunque el hueá se va a chipeteo. Pasan las horas, pasan los días Y me extraño de hacerte mía Quiero tocar tu piel Hacerte mi mujer Pasan las horas, pasan los días Y me extraño de hacerte mía Quiero tocar tu piel Hacerte mi mujer Hacerte mi mujer